Yo considero que cuando nació esa sonoridad y ese género musical Fue asumido de la misma forma por todos los soneros del país O sea, de occidente hasta oriente Es que todo salió de son Es el padre de todos los géneros ¿De dónde salió el son? ¿De la rumba? No, no, el son nació ¿De la unión de la trova y la rumba? Pregúntaselo ahora cuando venga Ahora cuando venga Déjame ir anotando todo eso cuando llegue el pancho Con su maravita y su guitarra y con la clave Miguel Matamoros, creador del género Miguel Matamoros, el trío Matamoros Fue el que comenzó toda la historia Eso también se lo debemos a ellos también Engalanar el género Engalanar el son montuno con un día que esté marcado Que la gente sepa que ese día se puede celebrar Es la manera de honrar a mucha gente que vivieron Que evolucionaron en esta música Que dieron, alimentaron su familia con esta música Y murieron sin tener un día para festejar Así es Creo que el son evolucionó de la trova Matamoros evolucionó a Pepe Sánchez Arsenio evolucionó a Matamoros El secteto Ignacio Piñeiro hizo del son oriental Una cosa más internacional Pero podemos ver tendencias musicales grandes del son Marcadas en la figura de este gran maestro Alberto Álvarez aquí Que ahorita lo comentábamos Los grandes elementos del jazz, de la música Del blues norteamericano de los años 40 Llegan al son montuno como el Tufa Iguán El segundo, quinto, primero Musicalmente hablando Los grandes, los pases armónicos De gran formato Llegan al son cubano con la evolución de Alberto Álvarez Llegan al son cubano con la evolución de Alberto Álvarez Llegan al son cubano con la evolución de Alberto Álvarez